Nos afecta a todo, especialmente a las personas con asma, las personas con alguna enfermedad respiratoria previa o crónica. Bueno, ahora veo menos, pero más temprano es tremenda la cantidad de humo que tenía. Sí, sí, hay que saberlo, que esto afecta las vías respiratorias. Ustedes verán que ya no son micropartículas, son cenizas, o sea, esto ingresa al aparato respiratorio. Yo, ustedes saben que lo que aconsejamos ahora es el uso del barbijo en estos días. De hecho, usted habrá visto que yo llegue con un barbijo que tiene que ver con esto, con la afección que nos hace a la vía respiratoria, reseca la garganta, pero además ingresa en la vía respiratoria y afecta a pulmón. En Rosario, Ministra, se ha recomendado la suspensión de las clases al aire libre. ¿Usted avale esas decisiones en toda la provincia? Mirá, la realidad es esta. Esto es algo, bueno, no tan nuevo, de los últimos años. Por eso decíamos, cuidarnos cuando estamos al aire libre, especialmente los que son más sensibles. La hipersensibilidad, utilizar los barbijos. Pero también no es momento, cuando estamos con humo, de hacer actividad física. Ahí sí, la recomendación es evitar la actividad física. Los running, a las personas que salen a hacer sus actividades, pero también lo charlamos con los chicos. O sea, en lo que es la actividad escolar, en estos momentos, bueno, buscar un cambio, hacer otra cosa y no actividades al aire libre. Por lo tanto, en caso de ser necesario, se podría tomar una decisión provincial, porque tuvimos quemas en Santa Fe, en Rosario, en Reconquista. Sí, 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 sí. La recomendación está en esto, de que ya saben de evitar en esos momentos, porque aumentás cualquiera que hace ejercicio, aumentás la frecuencia respiratoria, es mucho más lo que inhalás. Es muy bueno porque es inhalar aire puro, pero en este momento que el aire no está puro, no es la recomendación, es evitar eso, sí. Bueno, esto es lo que tiene para decir Sonia Martorano. Sergio, insisto, como Ministra de Salud, la recomendación del barbijo, sobre todo para aquellas personas que tengan una hipersensibilidad, evitar la actividad física al aire libre, evitar toda actividad que se pueda en realidad al aire libre, pero sobre todo la física, porque realmente lo que aspiramos a hacer cuando desarrollamos deporte es oxigenarnos y respirar aire puro, y hoy realmente eso no se puede.